pues qué tal mis amigas y amigos de youtube hacen videos y vas a poner otra cápsula con tu amiga fabi cómo están todos mis suscriptores les mando un saludo y un abrazo acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro dale y sigue haciendo crecer mi canal en esta ocasión estoy poniendo bueno enseñando una tortillita a vapor ok y vamos a poner por aquí tengo tantito suadero entonces vamos a poner su aderito por aquí en esta tortillita la vas a agarrar así el suadero mejor y lo vas a poner aquí y con la tortillita vamos a poner esto y lo voy a hacer campechano pero lo voy a hacer campechano con chistorra entonces por acá con chistorra qué rico aquí te estoy mostrando nada más cómo se hace un taco campechano de suadero con chistorra ok compras el suadero el cuartito o medio kilo verdad dependiendo los miembros de tu familia bien en los lavas y ya lo pones en hoy express le pones ajo cebolla verdad no para salsa inglesa sazonador y lo pones ento y expreso que ya está en 55 minutos alumbre media alta ya te he dicho muchas cápsulas como yo hago el suadero verdad entonces ya que esté suavecito lo vuelves a marinar en el sartén con un ajito en polvo pimienta lo fríes que riquísimo queda entonces este es un taco campechano de suadero con chistorra que rica aquí está el suadero y aquí está la chistorra con una tortilla sudadita esto pues lo puedes dar a cada miembro de tu familia dependiendo los tacos que quieran verdad o con una salsita salsa verde o con los chiles en vinagre verdad ve que rico bueno acuérdate que estoy en fast videos aprendiendo esta cápsula con tu amiga fabi quítate el estrés de feliz y acuérdate que la sonrisa es la trepa del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye la mujer la mujer la mujer